Youtubers famosos cancelados Tenemos a Carlos Muñoz Carlos es uno de los youtubers de negocio más conocido de México Se dio a conocer por las redes sociales Viendo videos y dando conferencias Conocido también por decir las cosas muy fuertes y directas Humillando a un mensero en plena conferencia No, fuerte El tono de voz no fue el correcto que causó furor en las redes sociales Diciendo también minions a sus empleados No, acusado también por vender humo Ya que hizo un debate con Diego Rosarín Que fue el principio del fin Diciéndole que su contenido era negativo Realmente pediría a las autoridades Que te pongan censura No, a lo cual él respondió dejándole callado ¿Por qué hago lo que hago? Y te dedicas al marketing, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? Oh, esto decidió eliminar el video Haciéndose Diego famoso Pero es que Carlos fue cancelado Dale like y sígueme para más